¿Qué pasa? Puede ser un poco más chato, un poco más chato. I think we need a El Rancho Grande. No, no, El Rancho Grande. El Rancho Grande. Allá donde vivía. Voy a hacer los calzones, como los usa el ranchero. Los comienzos de allá. Que los termino de cuero. Allá en El Rancho Grande. Allá donde vivía. Y una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía. ¡Gracias! ¡Gracias!